Música Bueno muchachos, a ver, bien a ver Este, Isidro Abre la puerta, que pase la gente Despacio 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 Cuidado que lo pisen Al fondo Al fondo, al fondo señor, al fondo Al fondo Isidro Ahí va a comenzar la película Señoras y señores Bienvenidos a la cadena de cines De la 20th Century 50 Eleven Fox Donde vivirán Una de las experiencias Más alucinantes En 4D ¡Vamos! ¡4D! 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 ¡A caramba! Esta película Es de alta definición Y con efectos especiales Nunca antes vistos Con escenas muy reales que pueden llevarlos a la confusión Manténganse en sus asientos y no se asusten Que todo es solamente ficción Ahora los invitamos a ponerse los lentes 4D Ponte, 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 ponte Los máximos me han contado No, guarda con el león que se me viene encima Ay, qué chévere se ve Qué bestia, qué paja Ay, guarda Amor, te veo un chuletón, te veo un chuletón Guarda Señoras y señores A continuación Ayúdennos a calibrar nuestra pantalla 4D ¿Cómo, cómo, compadre? A continuación Ustedes vivirán la experiencia De un terremoto Grado 8 Adelante con el efecto Guarda, guarda, guarda Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Si les gustó el efecto ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Muy buena Súper real, súper real Qué chévere, amor Qué paja Máximo Es el mismo terremoto que hacemos en la casa igualito ¡Aplaudan! ¡Máximo! Cualquiera te cree, papacito No hagas al lado A continuación Y gracias A George Lucas Tenemos La sensación De estar en la nieve Adelante con el efecto ¡Gracias! ¡M steady! ¡Sí! 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 A continuación Un avance de nuestros próximos estrenos Del afamado director japonés Sobako Tesuda Una emocionante historia de dos hermanos que se enfrentan hasta la muerte Por el amor de una mujer Y por ver quién paga el chifa Señoras y señores La película Las hemorroides del samurái Con la actuación especial de la gran actriz japonesa Tukurito Taroto Veamos un avance en 4D De la lucha de estos samuráis ¡Adelante! ¡ Bympe! ¡Cuidado! ¡Guarda! ¡Guarda, compadre, guarda! ¡Oye! ¡Qué bacán! ¡Qué monstruo! Mi amor, mi amor, qué bacán. Oye, si no fuera 4D, yo pensaría que me han cortado la cara. ¿Sí, mi amor? ¿Es tan real? Mi amor, chequeame bien, chequeame bien. ¿Qué pasó? Mi amor, que siento como que tengo San Gregorio en la cara. Ay, bizcochito, tú siempre tan exagerando. Mi amor, no me digas bizcochito, mi amor. Me pongo para... No, la verdad es que no hay nada. No tengo nada. No, no, ese es el efecto del 4D. Sí, siento como que me churre a la cara. Andate acostumbrando, debe ser que estás sudando de la emoción. Dime bizcochito, dime bizcochito. Ay, bizcochito. Señoras y señores, está prohibido tener relaciones sexuales en la sala. Pero para las personas calentonas como usted, señor invitado, un avance del film triple triple X, Alicia en el país de las mamadillas. Ay, esa es nueva, ¿no? Adelante con el efecto. Mira, 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 el efecto. Dos, dos. Ay, qué exagerado. ¿Qué me lo dice eso? Ya. Qué real, querida. Qué rico. Qué exagerado. Ya. Vamos, ¿qué me lo dice eso? ¡Gracias! ¡Necesito! ¡No! ¡Qué real! ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Al medio! ¡No! 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 Un aplauso para el puesto. Un aplauso para el puesto. El actor Bruce Willis los saludará uno por uno. ¡Gracias, Bruce Willis! Señoras y señores, se inicia la película Duro de Matar. ¡Un aplauso! Oiga, miren, Bruce Willis está subiendo un avión. Y está viniendo para acá. ¡No! 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 Señoras y señores, y ahora Bruce Willis enfrenta a su mayor enemigo. ¡Adelante! ¡No! ¡No! Mi amor, mi amor, ¿qué tal realismo? Parece que me hubiera pegado de verdad. No seas tarado, hombre, este es el 4D, ya te he dicho, hombre. Es estúpido, hombre. La verdad que yo... Ya, mira la película, ve. Ya, mi amor, ya. Pero, pero, ¿sabe qué pasa, mi amor? Pero mira, mira, ese Bruce Willis es mañosón, ¿no? ¿Por qué mañosón? Sí, porque se está entrando a esa despedida de soltero. Oye, idiota, lo que pasa es que el bandido se ha metido ahí en esa despedida de soltero y Bruce Willis ha entrado, pues, idiotón. Por eso se ha metido ahí. Ah, ya, ve. Y justo, ve. Ahí está la chica, ve, de la despedida de soltero, ve. Ahí está la chica, ¿no? Amor, ve. Ya, hombre, todos son efectos, idiota. ¡Enfermos! ¡Qué chévere, Dios! ¡Voy espectacular! ¡No! ¡Me muero, no! ¡No, amor, se viene para acá! ¡Ay, pero es cuatro dos! ¡Amor, se viene! ¡Ya que venga, hermano! ¡Pero me está bailando, me está bailando a mí! Ya, está bien, pues. Aprovecha, aprovecha. ¡Oye! ¡Amor! Oye, pero sí, sí, sí. ¡Huele rico! ¡Amor, cuatro dos! ¡Amor! ¡No! ¡Amor, escúchame, pues! ¡Amor! Oye, pero parece real. ¿La puedo tocar? No, que nomás nos da la estrella. ¿Te parece? ¡Normal! ¡Oye, no toques! ¡Ey! A ver, a ver, ¿qué sentiste? ¡Qué rico! Ya, a ver, si sentiste algo, si es puro efecto. ¡No, sí, no! ¡Mi amor, mi amor! ¡Mi amor! ¡Caramba, déjame la película, hombre! Parece que estuvieran bailando en mi cara, mi amor. ¡Son los lentes! ¡Son los lentes! ¡No molestes! ¡Ah! O sea que, este... O sea que puedo tocar. ¡Ay! ¡Mancho fin miércoles, hombre! ¡Qué cosa! ¡Un ratito más! ¡Ven, mi amor! ¡Mi amor! Parece real. Esta situación parece real. ¡Maradito! ¡Ya calla! Este hombre deja ver la película. ¡Veta! ¡Mirame, Bruce Willis sigue peleando con los antiguos y amalazos! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Llevo! ¡Me estás salpicando! ¡Me estás salpicando! ¡Yo nunca lo haces! ¡Nunca morir! ¡Por eso soy puro de matar! ¡No! 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 Muy buena. Muy buena. Esta final es fabulosa. ¿Y qué te pareció la película? Toda la vida la misma vaina. El señor viene, se queda dormido, y yo mañana tengo que contar la película. Pero se frego porque conmigo no cuenten. Ya me tienes harta tú, oye. Con la u** no me traes al cine. O sea, dígame, señor ministro, ¿a usted le gusta que se moje el Estado? ¡Así es! Usted tiene que saber que usted también pertenece, señor, al Estado. ¡Así es! Y por lo tanto, usted también se tiene que mojar con buen piso. ¡Así que hay agua para todos! Adelante, chanchotas, delante, niño, al cernito. ¡Bienvenidos a Bienvenida a la Carne! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una cosa de loco, por favor. No estás preparado. ¡Perdón! ¿Esa es tu boca o te has comido una dona? ¿Tú no eres pelo de ambrosio? Sí, amigo, yo soy pelo de ambrosio. ¿Sí? ¡Qué bacán, los pares! Dame la mano, lo máximo. Increíble. Unas botitas, chochera. Disculpame, discúlpame. No vais a pensar que soy malcriado. Ahí está ese.